Ana, Casa Mispa en Mazatlán, una opción humanista y espiritual para las adicciones y problemas de salud mental, segunda parte. Así es, así es Luis Alberto, ya comentábamos ayer pues esta mirada general a Casa Mispa, que es lo que era, cómo se manejaban, y el día de hoy vamos a hablar de estas disciplinas que ellos integran para apostarle también a la recuperación, y bueno, meditar por ejemplo frente al mar, hacer ejercicio en la orilla de la playa, comer a la mesa como decíamos ayer, todo esto es posible en Casa Mispa gracias a la integración de diversas disciplinas, Luis Alberto, para tratar estas adicciones. Por ejemplo, una de las prácticas que ellos realizan es yoga y pilates, instruida por la maestra Anabel Arámburo, quien resaltó la importancia de que ese tipo de ejercicios sean tomados en cuenta para la recuperación, por su impacto en el ánimo, en la liberación de la mente, el estrés y las estimulaciones físicas, Luis Alberto. Otra de las actividades, por ejemplo, favoritas de las personas que están en Casa Mispa es el deporte, y con el apoyo del preparador físico José Alán Herrera García, pueden salir, correr, incluso salir de la casa, correr por el mar, por la arena, sentir la brisa del mar, disfrutar del atardecer, ejercitándose, y además déjame comentar que algo muy importante, y es que han tenido también los pacientes la oportunidad de viajar y participar en algunas competencias, incluso fuera de Mazatlán. Escuchemos lo que nos comentó el entrenador, por favor. La importancia, por ejemplo, del trabajo y del tratamiento aquí en Casa Mispa es que es un tratamiento interdisciplinario. Ojo, esto es muy importante de enfatizar. No es lo mismo una persona que es atendida por todas las disciplinas, pero con una agenda propia, a tener todo un equipo con estas mismas disciplinas que han evaluado al paciente y que tienen como bien analizado y bien enfocado cuáles son las áreas que él requiere trabajar o generar habilidades. Si yo me dedico únicamente desde la parte biológica a dar un tratamiento, pero no abordo los aspectos terapéuticos o psicológicos ni del paciente ni de sus familiares, muy probablemente la persona recaiga. Entonces, la importancia radica en que todos trabajemos a la par en un objetivo común que le ayude al paciente a no recaer. Bueno, Luis Alberto, hablábamos de que hay diferentes disciplinas que se integran en Casa Mispa. Ahora, para aclarar, ¿era la coordinadora? ¿Quién escuchamos? Sí, claro. Escuchamos a Sandra Monserrat Domínguez Gómez. Ella es coordinadora médica de Casa Mispa. Y hablábamos de lo importante que son diferentes disciplinas para Casa Mispa, pero también lo importante que es integrar a la familia. Ya nos comentaban que sin la familia Luis Alberto no es posible llevar a cabo un tratamiento completo. ¿Por qué? Porque si no, el paciente regresa a este contexto de antes y puede volver a recaer en las adicciones, en los problemas mentales. Y bueno, por supuesto, de ahí la importancia de que se integren estas disciplinas, que se integre la familia. Y abordar estas adicciones, como comentábamos ayer, no solo desde un aspecto médico y clínico, sino también desde un aspecto emocional con el apoyo de terapeutas capacitados e integrados en Casa Mispa, que llevan un proceso de selección pues muy amplio para garantizar que los pacientes en este lugar tengan la mejor atención. Sergio Ramón Alduenda Valdez es supervisor clínico en Casa Mispa y se encarga de revisar los planes de tratamiento para los pacientes, por lo que conoce de cerca cada uno de los procesos y ayuda para que estos se lleven a cabo de la manera adecuada. Escuchemos lo que nos comentó Sergio Ramón, por favor. De Casa Mispa se ha caracterizado por un tratamiento más cordial, más ameno, no de tanto con un corte institucional, sino que nos centramos más en la empatía, la calidez, el compromiso, el valor, el acompañamiento. O sea, son valores que rigen a nuestra institución. Entonces, procuramos que ese acercamiento sea primeramente desde la calidez, desde la empatía, desde la motivación, no tanto desde el acercamiento de profesional hacia residentes o residentes, porque ya no se llaman pacientes, aquí llamamos residentes porque ellos viven acá en casa. Y bueno, Sergio y Sandra, Luis Alberto participan más que nada antes de iniciar como tal el proceso de los pacientes. Vamos con más información, estamos hablando con Ana Gamboa, quien nos está dando a conocer la segunda parte de la entrega del reportaje de lo que es Casa Mispa, un enfoque espiritual humanista diferente a lo que conocemos para atender las adicciones, todo tipo de adicción en Mazatlán y los problemas de depresión. Ahí está en Proyecto Puente o de salud mental, cualquier problema de salud mental, en proyectopuente.com.mx. Así es, Luis Alberto, y justo antes del corte hablábamos de la importancia de la integración de estos terapeutas para una atención integral en Casa Mispa. Hablábamos ya con dos de ellos quienes participan, sobre todo antes de iniciar el tratamiento como tal de los pacientes. Y ahora escucharemos a Juan Carlos Quisnado Flores, quien nos comentó algo muy importante, Luis Alberto, y es que una de las estrategias más relevantes y bajo la cual se rigen los terapeutas en Casa Mispa es el no tratar a los pacientes como personas sin capacidad de decisión, ni como niños, sí como adultos haciéndose responsables de sus acciones, pero no haciéndolos sentir culpables. Escuchemos la tercera parte, por favor. Buscamos una reconstrucción, y para reconstruir primero hay que destruir, y esa parte de la destrucción es el hacerme cargo de mi realidad, de mis responsabilidades, ya que yo me hago cargo y estoy consciente de dónde estoy, quién soy, dónde me encuentro, qué he hecho, y el enfrentar todo eso duele. Es difícil tocar la realidad, pues. Y ya que empieza a haber una conciencia de mí mismo, de quién soy, qué necesito, qué no necesito, ya empezamos esta reconstrucción. Es difícil, claro que sí, pero los frutos de esa conciencia y del hacerse responsable de las consecuencias de los actos, no meramente de un consumo, porque no queda ahí, pues, sino en todo lo que hay detrás, ya que hay esa conciencia y ese sentido de responsabilidad, es cuando empiezan a haber cambios. Y el mismo programa, poco a poco se llega lejos, ¿no? Y bueno, ya mencionábamos un poco también antes la importancia de la integración de la familia, cómo para ellos es fundamental que la familia participe en el proceso, en el tratamiento. Y bueno, eso lo tienen muy claro en Casa MISPA, realizan actividades con la familia, sesiones de terapia, ejercicios, que los comen juntos, también conviven entre ellos, dentro incluso de Casa MISPA, con actividades especiales. Cedra Domínguez Herrera, terapeuta familiar en Casa MISPA, nos compartió acerca de esto. Cuando la familia se involucra en el proceso, hay más probabilidades de éxito en los resultados. El residente, por lo general, va a regresar a su ámbito familiar, va a regresar ahí, y se va a encontrar muy probablemente con los mismos patrones que, si bien no son causantes de la adicción, sí la podían estar manteniendo. Entonces, es importante que la familia se involucre en la mayor medida. Facilita el proceso de recuperación de alguien que está intentando, ¿verdad?, hacer un cambio en su vida. No es determinante, ¿verdad? Nosotros aquí les decimos, cuando se llega a dar el caso que la familia no se quiere involucrar, ¿sí? Pues entonces, bueno, tu chamba es doble, les decimos a los residentes, ¿no? Es doble en el sentido de poder seguir con tu proceso de recuperación, aunque tu familia siga completamente igual que como estaba, o aunque no tengas ese apoyo que moralmente también se necesita, ¿verdad?, para el proceso de rehabilitación. Y, bueno, una vez que ya llegan, Luis Alberto, que reciben este diagnóstico, que reciben el tratamiento, y que salen de casa misma, por supuesto que el postratamiento es totalmente importante, dar un seguimiento para ver cómo están, cómo se sienten, y esto es algo que también lo tienen muy claro en casa misma. El contacto después de haber recibido el tratamiento, el saber cómo les está yendo, cuál ha sido la parte más difícil que han tenido que enfrentar al volver, por decirlo de alguna manera, a la realidad. Luis Fernando Arias Guzmán es el terapeuta justamente de postratamiento, y aseguró, fíjate, Luis Alberto, que más del 50% de los pacientes regresan en el tiempo sugerido, otros regresan después de ese tiempo, pero la mayoría de ellos se mantienen en constante contacto con los terapeutas, en general con los integrantes de casa misma. Escuchemos a Luis Fernando, por favor. Pues es importante en cuanto a la reinserción, no es fácil volver a la realidad, entonces postratamiento se encarga de acompañarlos, de que una vez que ellos vuelven a sus vidas, a sus trabajos, con sus familias, sepan que nosotros estamos allí todavía, o sea, que el cambio del ambiente que se vive en casa misma no sea abrupto al ambiente que ellos tienen en su día a día, entonces ese es el objetivo de postratamiento, también de saber, pues si están aplicándose en su plan de recuperación. Sí, bueno, Luis Fernando justamente nos comentó también que a decir de lo que ha escuchado de los pacientes, es lo que han compartido ellos con él. Uno de los aspectos más complicados al regresar a casa es, por ejemplo, ver que las cosas en ese entorno siguen igual y que el cambio ahora depende de ellos mismos, de los pacientes ya rehabilitados. Eso sí, pues que de la mano de los psicólogos, terapeutas y responsables de áreas clínicas, los residentes de casa misma encuentran un espacio, Luis Alberto, donde exponen lo que los aqueja, permitiendo justamente, como lo han ido comentando estos días, la humanización de cada proceso y han aprendido también que la enfermedad no los define, sino que les da una oportunidad para hacer las cosas diferentes a partir de ese momento, Luis Alberto. Gracias, Ana. Mañana la segunda parte del reportaje, aquí en Proyecto Puente, bueno, la tercera sería, porque son cuatro partes y vamos a seguir hablando con los directivos de esta importante casa, que tiene un enfoque, le reitero, muy diferente para abordar las adicciones, para abordar los problemas de salud mental, está en Mazatlán y también ya está operando una sede en Hermosillo, que también le vamos a presentar aquí, porque esto es periodismo de soluciones, no solo el problema, el problema lo vamos a estar también documentando, sino también qué hacer para estar mejor y esa es una opción muy, pero muy importante.